hola hola qué tal para todos los que no entienden muy bien qué es lo que está sucediendo con juan de dos pantoja y porque él tiene su brazo de esa forma porque está hospitalizado etcétera pues te lo voy a compartir a continuación ya que juan de dos pantoja nos dijo exactamente qué es de su propia boca salió y lo subió a su cuenta de tiktok pero yo te lo voy a compartir a continuación así que pon bastante atención y escucha esto oigan pues para todos los que quieren saber qué me pasó en el brazo no anda con mentiras ni ocultando cosas la verdad es que le puso un 4 al acosador de tiktok seguramente han escuchado de él es un cabrón que se pasa acosando a muchas tiktokers muchas celebridades y últimamente se ha metido mucho con mi prima con mi mujer y lo que de verdad siento que fue la gota que derramó el vaso fue con mi hija una niña de un año y medio me dio mucho coraje así que tuve que recurrir a la violencia sé que no es lo correcto pero pues lo hice el golpe que di fue tan duro que me quebró dos nudillos pero pues lo he hecho hecho está hay que afrontar las consecuencias y pues saludos a todos los amo y bueno como ustedes acaban de ver cuando ellos pantoja pues ya aceptó todo lo que pasó ya lo explicó de manera bastante rápida y para los que no entienden muy bien qué es lo que está sucediendo pues yo les dejo un vídeo por acá ese es el vídeo donde pues este acosador de tiktok fue que se metió con kimberly loaiza y con kimasofía también por ahí hay unos vídeos donde también habla de montpantoja etcétera inclusive creo que ella la siguió por la calle algo así es bastante loco pero bueno aquí ya se enteraron de qué es lo que pasó con juan dios pantoja y porque su brazo pues está roto no se me parece que se rompían dos huesos entonces eso es lo que está sucediendo ahorita y pues bueno espero que te haya gustado este vídeo bastante rápido estas noticias tras voy a estar trayendo durante todo este día y estos días para que te enteres de todo lo que va sucediendo nada más tienes que suscribirte activar la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros vídeos recuerda que yo soy diodper y yo estoy aquí para informar y y y y y y y y